Gracias al llamado hecho por la comunidad del sector comercio de Ocaña, se logró la aprehensión de un menor de edad por el delito de hurto, quien minutos antes había robado algunas prendas de vestir. Es así que por parte del cuadrante llega a este lugar en donde realiza la aprehensión de un menor de edad. Esto lo realiza en compañía de responsabilidad penal y el grupo de infancia y adolescencia se deja a disposición de la Fiscalía General de la Nación. De los funcionarios de este almacén y el seguimiento a cámaras que tienen en este lugar. Es así que por parte del cuadrante llega y realiza el procedimiento donde a este menor de edad tenía alguna mercancía de este establecimiento comercial en su poder. El menor fue entregado a las autoridades pertinentes para su respectivo proceso judicial. Entre tanto, las autoridades piden a la comunidad dar aviso a los uniformados ante cualquier situación que se presente.